Hola, bienvenides de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy os traigo el top 5 de libros que son populares pero que a mí personalmente no me gustaron. Me he basado más que nada en la cantidad de reseñas, no, de puntuaciones que tienen en Goodreads y las estrellas que tienen en Goodreads. El orden que seguiré es de libro con menos reseñas y con una puntuación más baja, a libro con más reseñas y una puntuación más alta. En la quinta posición está Aquí empieza todo de Jennifer Niven. Este es un libro que tuvo bastante éxito entre la gente que lee literatura juvenil. Sinceramente a mí no me gustó, no me gusta ni cómo está escrito, ni los personajes, ni lo que hace la autora. Chica gorda es la adolescente más gorda de Estados Unidos. Chica gorda pierde peso. Chica gorda vuelve al instituto. Chica gorda sufre acoso escolar. Chica gorda es... está en el punto de mira de todos los acosadores del instituto. Chica gorda sufre bullying por parte de... el grupito de populares. Chica gorda se defiende. Chica gorda y su acosador acaban teniendo el mismo castigo. Chica gorda se entera de que el chico que le hace bullying tiene un trastorno cognitivo. Chica gorda empieza a enamorarse de chico acosador. El acosador disculpa todo su comportamiento porque tiene un trastorno cognitivo. El acosador se siente cómodo con la chica gorda porque es más fácil diferenciarla entre el resto de gente porque aparentemente no hay más gente gorda en este instituto. Chica gorda y acosador con trastorno cognitivo tienen una relación. Chica gorda está en una relación tóxica. Andrea llora. No tengo nada más que decir. En la cuarta posición está El océano al final del camino de Neil Gaiman. Este es el primer libro de Neil Gaiman que yo me leí y no me gustó. No me gustó porque no pude empatizar con nada. No me enteraba de la mitad de las cosas que estaban pasando. Los personajes... meh. La ambientación... meh. La historia... meh. No sentí absolutamente nada. Y me he olvidado de todo lo que sucede y tampoco hace tanto que me lo leí. Fue muy aburrido. Por eso me daba tanto miedo empezar a leer Sandman porque era como... si es como lo otro, no puedo. Está bien escrito porque es Neil Gaiman y sabe escribir, pero hay partes en las que sinceramente su forma de escribir como que no pegaba con lo que estaba pasando. Algunas de las citas que pueden verse como más bonitas dentro del libro. A mí sinceramente me dio la impresión de que estaban metidas de ahí tal cual, que realmente no tenían tanto que ver con los personajes o lo que estaba pasando. Y es un poco triste porque me gusta cómo escribe, pero por haber leído este libro primero me ha dado muchísimo miedo volver a sus obras. En tercera posición, un libro querido por todo el mundo y que yo... no, no me gusta. Es Ellen Olly Park de Rainbow Row. Mis problemas principales con este libro son varios que para mí son importantes y son detalles que para mí hacen o deshacen un libro. Sé que no es lo mismo para todo el mundo, así que... Primero y la cosa que más resaltó para mí fue la sensación de que hay fetichismo hacia Park por parte de Eleanor porque es un hombre asiático y hay fetichismo por parte de Park hacia Eleanor porque es una mujer gorda. Como persona gorda estoy acostumbrada a ver lo que es el fetichismo hacia la gente gorda y, sinceramente, los comentarios que se hacían se pueden ver como muy bonitos cuando lo lee alguien que no ha estado en esa posición, pero sinceramente yo no puedo leer un libro que está basado en una relación basada en fetichismos. Me hizo sentir tan incómoda todos los comentarios que se hacían sobre el cuerpo de Eleanor, que era como... yikes. Porque además mi otro problema es que Eleanor no tiene... no vive las típicas situaciones de una persona gorda. Simplemente es gorda cuando se refiere a la relación. No sé si me explico. Pero, por ejemplo, muestra que es muy fácil para ella encontrar ropa en tiendas de segunda mano considerando que están en los ochenta, perdona que no me lo crea porque en ese momento no existían marcas de tallas grandes. Entonces... what? Ese es un toque de realismo que no existe en la trama de ninguna manera. Y realmente no hay gordofobia hacia la protagonista. No es que yo quiera que los personajes gordos sufran acoso escolar, pero si realmente estás intentando hacer una novela realista tienes que centrarte en el realismo y en las cosas que nos pasan a diario. Entonces para mí un libro con un personaje gordo tiene que tener un poco de gordofobia hacia ese personaje por parte de otra gente. No es preciso que sea gordofobia internalizada. Quieras o no, todas esas experiencias como persona gorda hacen que te enfrentes a ciertos momentos, a ciertas situaciones en tu vida. Hacen que veas las cosas de manera diferente y hacen que actúes de manera diferente. Y creo que llega a un punto en el que tenemos que suponer y recordar constantemente que la protagonista es gorda. Es que lo tenemos que suponer hasta tal nivel que lo tenemos que suponer hasta en la portada. Y por otra parte el racismo. La forma en la que la madre de Park está caracterizada. En segunda posición está mi querido, mi amado, el gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. El mensaje final de este libro es un mensaje que está tan repetido tantas veces en la literatura. Es como... Los personajes son odiosos, eso todo el mundo lo sabe, pero sí. Entonces no tienes a nadie con quien identificarte, no tienes a nadie, no tienes a nadie con el que te puedes meter en la narrativa. Es todo tan tajante y tan frío, separado, que entiendo que eso sea como la intención del autor para que el mensaje cale más, pero es que... no sé. Es un libro muy lírico, eso es... eso es cierto, pero creo que llega a tal nivel de líricismo que es como... puede haber un puñetero párrafo sin que me utilices diez metáforas. Es como... no gracias, no sé. La única metáfora que realmente creo que cala de manera más honda es la del ojo. El cartel este del ojo que personalmente es una de las metáforas más interesantes del libro y es lo que realmente salvaría del libro. El resto... meh. Mi copia de este libro tiene ochenta páginas, ¿vale? Ochenta páginas. Es un libro muy corto, pero es que me costó tantísimo leerlo. Estuve mes y medio para terminarlo. Y finalmente en el número uno está... Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Para mí creo que la finalidad de este libro es hacer que la gente blanca se sienta bien simplemente porque tratan a la gente negra como personas. Y creo que esa es la base de este libro. No tiene sentido que este libro sea considerado como el gran libro a favor de la liberación y antirracismo y todo eso porque realmente no lo es. Para mí el hecho de que también esté estructurada en dos partes hace que tengas dos tempos completamente diferentes. Es decir, en la primera parte todo es lento, todo es aburrido. Simplemente la primera parte simplemente está ahí para introducirnos a un personaje que aparecerá al final de la novela. Y después en la segunda parte ya es cuando llegamos al juicio y ahí es cuando hay acción. Porque en la primera parte acción prácticamente no hay. Entonces esa segunda parte es como, vale, todo se está moviendo rápido, pam 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 pam. Ahora entiendo un poco más lo que tiene este libro, ¿no? Y bueno, hasta aquí el vídeo. Gracias a Tina y a un vídeo que subí hace poco me ha venido la inspiración para hacer un top 5. Así que esta ha sido mi inspiración. Gracias por darme ideas. He intentado entender estos libros. He intentado que me gustaran porque no he perdido horas de mi vida leyendo libros que sabía que no me iban a gustar. Lo he hecho en ciertas ocasiones, en momentos muy concretos, pero no era el caso de estos libros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Au cacao. ¡Gracias!